Hola a todos minicraftianos, bueno hoy os traigo un tutorial pero de 60 segundos que la verdad nunca había hecho uno y me apetecía en este caso es un dispenser que dispensa 30 ítems si recordáis el vídeo que hice antes de irme de vacaciones el de los 8 ítems y los 16 ítems pues el sistema es parecido, bueno en realidad el de 16 ítems es una modificación del de 8 y el de 30 es una modificación del de 16 que es bueno que añade una pequeña cosa los que lo hayáis visto ya os daréis cuenta y bueno metemos los diamantes y a ver si nos sale porque sería capaz de trolearme y que no me salga 25 y ahí los últimos dos bien bueno este es todo el tutorial, adiós